¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí les traigo un nuevo vlog, creo que es el número 13 Espero les guste, vamos a ir a grabar unas voces para mi amigo Hasso Es un proyecto que estamos grabando, de hecho es el segundo sencillo que va a lanzar Estamos trabajando en varias canciones y por eso estoy haciendo estos vlogs Espero que sean de gran ayuda, que se puedan dar cuenta de lo que hacemos Pronto haré un video mostrándoles como empiezo a arreglar una canción Para que se den cuenta el paso a paso que requiere una canción Vamos a ir a la intro, no te me vayas, ve por una sodita, por unas palomitas Y ahorita regresamos, ok? Bye! ¿Qué onda? Acabo de llegar al estudio y el clima se puso increíble Les voy a mostrar un poquito como está afuera Está lloviendo bien rico Ha estado bien loco el clima aquí en Phoenix De repente un calorón y ahora lloviendo y con frío Amigos Qué día tan glorioso Está lloviendo bien rico, loco, ¿no? Una promoción a McAfee por los sugar free vanilla lattes Increíbles Y solo valen como 2 dólares y cacho Así que se los recomiendo Voy a agarrar mi mochila Vamos a esperar a Uriel, creo que está haciendo del baño Así que tenemos que esperarlo a que nos abra el estudio Porque se me olvidaron mis llaves Cierva, un saludo a la cámara Un saludo al vlog, amor Hola! Ella es la patrona Hermoso día, hermoso día La que maneja todo el business Sí, todo Sin mí no se mueve nada Le dicen la Luisita Rey Luisita Rey Pero veo el resplandor que salta en tu mirada Pero tú no me sueltas Nunca cambia siempre Siempre muestras tu favor Qué joyita, papá Amigos, así salen las canciones Era un día lluvioso Y en el celular Y en el celular Te juro que si volvería a creer Te juro que si volvería a creer Sería por ti Amigos, acabamos de llegar al estudio Y vamos a grabar un poquito Dejé de mirarte Dejé de escucharte Mi altavoz Vamos a grabar Guitarras eléctricas La verdad nunca lo hago Pero este hermano Quiere que grabe, ¿no? A ver qué sale ahorita ¿Qué onda? ¿Qué sigue, papá? Llega la hora esperada del día Vamos a grabar voz Pero se siente algo bien curioso el día de hoy Porque está lloviendo A cántaros Y hay nostalgia en mi corazón Pero la rola está bien prendida Así que me tengo que autoterapiar Para hacer esto Tenemos una vibe así nostálgica, ¿no? Down Sí Pero la rola está bien happy, loco Y la rola está happy Así que solo un productor o un músico Nos puede entender en este momento Ya está Pues deseanos suerte, chicos Vamos a avanzar Lo vamos a hacer Lo tenemos que hacer Aquí está el manager Anda aquí agarrando contratos Por celular Eddie Hernández Bassplayer Consígalo en Eddie Bassplayer.com Ahí era Hasta nuevecito Hasta con el No se lo va a quitar Se le va a caer solo Que perro, loco Yo tengo algo que decir Acerca de este De este Bini Llevamos como dos meses Pidiéndolo A la sucursal De Eddie Bassplayer.com Nunca me contactaron Por mi página oficial Amigos Y de hecho Se robó El Bini amarillo Que han visto En los videos actuales Me lo robó Y dije Sabes que Es mi momento Te cambio El amarillo Por este Y ahí quedó el track Amigos Pues si me miran Con el Bini amarillo Ya saben De quien era Les traje algo Algo sencillo Para enseñarles Mi apreciación Mi brother Son unos cracks En la música Y se merecen Tener una Algo creador Creator brand No one and only Síganlo En sus redes sociales En donde puedan Gracias Igualmente Como te pueden Luis Milampe Luis Milampe Luis Milampe Ahí en la descripción Va a estar Sí, ahí va a estar Todo Creator brand Ábrelos pues Ábrelo Perro 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 Me la voy a montar Ahorita Que se la pongan Que se la pongan Que loque Así nomás Bro Chequen Nada más Oye A ti con el vinicito A ver Le queda Perfecto ¿Verdad? Sí Espectacular Amigos Vayan a la página De Luis Y compren Este Suetrecito Bonito Precioso Están bien baratos Dice que Si compras Uno Te regalan Tres ¿Y qué es eso? Acabaron Me fui enamorando Me fui enamorando Me fui enamorando De ti Ándale Ahorita estoy Estilizando Este compresor Poco 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 Un poquito Me fui enamorando De ti Me fui enamorando De ti Un poquito Estoy sacando Todo lo que traigo Dentro Babi Razo Oficial Eddy Bass Player Ya lo conocen Este es su vlog Luis Medina Creator brand Poco 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 Un poquito Tendo Mirando para el cielo Aquí están viendo la letra Les falta la última frase Del tercer verso Pero este compa es un capo Y ahorita lo voy a sacar en friega Casi siempre pasa esto Pero sale el Cora Amigos vamos a grabar el party de esta rolita Al final va a haber un parisongen ¿Con qué vamos a grabar? Un parecito de Slate Amigos vamos a utilizar estos micrófonos Steven Slate Están perrísimos Miren el gorrito Vayan a edybassplayer.com Y ahí lo pueden conseguir Barato, barato A dólar, a dólar ¿Y esa camiseta? Ay papá Es el Crater Brand Que de hecho lo tienes ahí enfrente de ti Bueno muchachones Quiero volvagueando con mi compa Eddie también Miren ese lontote Una guerra de bro Una guerra de lentes bro ¿Listo o qué? ¿Listo papá? ¿Listo para rumba? ¿Listo? ¿Entre va? Amigos vamos a grabar Una fiesta Que va a quedar Para la historia Una fiesta Que también ustedes Van a presenciar en este momento Gracias por Estar viendo este vlog En serio Muchísimas gracias Dale like Suscríbete a mi canal Si se agarró un cable Que le hago Ok Dale papá 3, 2, 1 Amigos acabamos de acabar conmigo Hey 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 Goza la papá Básano Viva México Amigos acabamos de acabar la grabación Un día lleno de vibras Lleno de amor Espero les guste demasiado la canción Le estamos poniendo todo el queso Toda la salsa aquí Toda la cumbia Kopísima verdad Ya quiero bailarla Ya quiero que salga a empezar a bailarla Amigos, suscríbanse al canal Si no se han suscrito, los invito Y vayan a mi página oficial también EddieBassPlayer.com Ahí tenemos varias cositas Que les puede interesar Nos vemos en el siguiente vlog Bye bye